El Tren de Aragua, la organización criminal más temida de Venezuela y la región, ha dejado su huella delincuencial a lo largo de casi una década y se ha logrado extender a ocho países de América Latina. Conocido por su líder, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, el Tren de Aragua tiene su base de operaciones en la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela. Desde su fundación en 2014 por tres delincuentes que compartieron tiempo en prisión, este grupo ha diversificado sus actividades delictivas, involucrándose en una amplia gama de delitos, como extorsión, secuestro, robo, estafa, narcotráfico y venta de armas de otras organizaciones criminales. La migración masiva de venezolanos, debido a la crisis política y económica, ha contribuido a la expansión del Tren de Aragua. Aprovechando la falta de cooperación internacional y el intercambio de información, han establecido su presencia en países como Chile, Perú y Colombia, donde han encontrado nuevas víctimas y reclutas. Actualmente, la megabanda criminal cuenta con una fuerza estimada de al menos 5.000 miembros, con más de 2.000 de ellos tras las rejas. Operan en tres estados de Venezuela y nueve países latinoamericanos, generando enormes ingresos que superan el PBI per cápita de Caracas en miles de veces. Aprovechando la vida de 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 la vida.